Y dale alegría, alegría a mi corazón La copa libertador es mi obsesión Copa por el horizonte y la asunción Votero, rompida por televisión ¿Qué vas a hacer? Si vos no tienes, no puedo decirlo bien Y si, señor, en la mano de un viejo vamos a favor Y dale alegría, alegría a mi corazón La copa libertador es mi obsesión Copa por el horizonte y la asunción Votero, rompida por televisión ¿Qué vas a hacer? Si vos no tienes, no puedo decirlo bien Y si, señor, en la mano de un viejo vamos a favor ¡Gracias!